Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Herod Music Si en el vídeo de hoy, amigos y amigas, lo estáis teniendo a una hora bastante temprana Porque acaban de hacer oficial el horario, la fecha, la hora oficial de salida de esta nueva temporada Heavy Metal Esta temporada 3 de este año 8 que sale hoy disponible para todas las plataformas Hace 9 minutos lo han puesto y aquí tenemos, pues bueno, el tema del mantenimiento La Operación Heavy Metal se desplegará hoy 29 de agosto en PC a las 1 de la tarde En Xbox a las 1 de la tarde y en Play a las 1 de la tarde Es decir, a la misma hora las 3 plataformas Cosa que hay algunas veces que no suele ser lo normal Primero salen PC y luego salen consolas una hora cada una tarde, por así decirlo Esta vez no, esta vez salen todas a la misma hora Así que bastante, bastante bien Esto es lo que ocupa la temporada en, bueno, en estas plataformas, en estos lugares Steam 5,5 gigas, en Uplay 6 gigas, 6 gigas la verdad En Xbox One casi 6 gigas también En Xbox 6,6,6,6 y medio prácticamente En PS4 5,5 En PS5 5,85 y todo esto obviamente en gigas O sea, lo vais a descargar en 0,5 y hoy estará la temporada disponible para todas las plataformas Para todo el mundo, obviamente estaremos en directo a la noche Porque bueno, hoy me tengo que ir por la tarde y aparte Tengo que también recoger mi nota del examen que he hecho hoy de conducir el teórico A las 5 de la tarde, o sea que bueno, no voy a poder estar por la tarde para jugar la temporada Pero sí que es cierto que lo importante amigos es que bueno, yo sé que hay mucha gente que no le importa esto Pero el examen ha ido bien, la verdad creo que está aprobado seguro Así que bueno, veremos a ver, veremos a ver La nota la tengo a las 5 de la tarde Así que bueno, todavía queda bastante tiempo para saber la nota Son las 12 y 10 cuando estoy grabando esto Pero no pasa nada, así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Estos son los horarios a la hora y la fecha que sale en este caso de esta temporada Que me interesa decir hoy Así que pasaselo a todo el mundo que no lo suipa Espero que os haya molado Cualquier duda abajo en los comentarios se estaréis respondiendo y poquito más ¿Vale? Así que nada, nos vemos Chao, chao, adiós